¡Yé, pola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy fundidísima. Me he sentado aquí, he llegado a casa para hacer estiramientos. Hoy es el primer día que corro después de mucho tiempo. Ya sabéis que he estado entrenando bicicleta. Y, ostras, he salido a entrenar, he salido a correr con mucha ilusión y muy motivada. Y cuando llevaba ya, nada, pero es que 10 minutos estaba muerta, reventada. Realmente fundida, fundida de verdad. Y, ostras, me he desanimado. He pensado, tía, ayer anunciaste que ibas a hacer el Ironman en octubre. Anunciaste que tenías que prepararte un Ultraman. Y a este paso, ¿cómo vas a hacer 42 kilómetros y cómo vas a hacer 82? Sí que... 84, perdón. Sí que es cierto que... Joder, ya lo he hecho otras veces. Sí que es cierto que ya sabéis que sufro muchísimo de la rodilla. Sí que sabemos, yo sé, que mañana será más fácil. Que pasado será más fácil. Que cada día mi cuerpo se volverá a habituar y cogerá el ritmo y el hábito. Y aquí no pasa nada y todo fantástico. Pero cuando estaba tan desesperada que tenía ganas de decir, oye, pues ya empezaré la semana que viene porque estoy reventada y no puedo más. Me he acordado de una mujer. Es esta mujer que estáis viendo ahora en vuestras imágenes. Se llama Harriet. Se llama Harriet Thompson. Está a punto de cruzar la meta de la maratón de San Diego. Y no va a ser la primera vez. Ha hecho 16 veces esta maratón. Esta mujer tiene 92 años y ha conseguido finalizar una maratón. Y no es que lleva toda una vida corriendo y que se ha hecho mayor y que sigue con sus hábitos. No. En su vida había corrido hasta los 76 años. Ni a sus 20, ni a sus 30, ni a sus 40, ni a los 50 se imaginaba que llegaría a correr una maratón. Ni tan siquiera que correría 10 minutos seguidos. Harriet era una concertista de piano. Estaba fundida en su arte, disfrutaba, se lo pasaba bien, le encantaba lo que hacía. Un día, a los 60 años, le diagnostocaron un cáncer. Un cáncer contra el que luchó y venció. Se sintió fuerte. Pensó que podía hacer muchas cosas. Y más allá de hacer cosas por sí misma, lo hizo por una amiga. A los 76 años es cuando le llegué el reto de una amiga, una compañera del coro, que le dijo a ver si quería colaborar en una causa contra el cáncer. Tenía una compañera con leucemia y se trataba de ayudarla, de poder correr unos kilómetros para poder recaudar fondos para una asociación. Ella dijo, yo puedo, literalmente yo puedo hacerlo, eso es lo que dijo. Y efectivamente se calzó unas zapatillas y lo empezó a intentar, kilómetros tras kilómetros, zancadas tras zancadas, hasta conseguir terminar una maratón. Y lo ha hecho hasta 16 veces. Siempre dice que seguramente será la última. Pero ella sigue, sigue, sigue luchando. De verdad, en serio, mirarla, mirarla. Es un ejemplo. Está feliz, cómo disfruta. Es la mujer más la mujer que va en terminar una maratón. Su vida no terminó en su primera vida. Tuvo una primera vida y una segunda. Pensad que mientras estaba entrenando esta última maratón, que es la que veis que acaba de completar, ella se estaba también dando quimio, le estaban dando quimio para superar un segundo cáncer de piel. Así que realmente tenéis excusas, realmente es la excusa válida de es que ya tengo 30 años, cómo me voy a poder a correr a estas alturas cuando no he corrido nunca. Ella nunca lo había hecho. Ella nunca se lo había planteado. De verdad, no todo el mundo tiene que correr. Pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Y fijaros en ella, no hay excusas. Yo, de verdad, que la tengo como una referente y cuando pienso que no puedo más, pienso en ella luchando. Realmente, si queréis algo, se han acabado las excusas. Ha llegado el momento, es la hora de la verdad. Se trata simplemente de hacerlo y ser constante. Al principio dolerá, al principio costará. Pero zancada tras zancada lo podéis conseguir. Día tras día lo podéis conseguir. Las agujetas, vencer las agujetas, el cansancio, las excusas y todo lo que venga. Podéis conseguirlo. Os lo digo yo. Os lo digo yo que había dejado el deporte durante mucho tiempo y lo he vuelto a conseguir. Y la verdad es que vale mucho la pena. Así que lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días y nunca mejor dicho que en este vídeo. Disfrutad, pasadlo bien y no renunciéis a nada porque penséis que no es posible.